¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anciano es quien pierde la pureza Anciano es quien deja de estudiar Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que el corazón, que el corazón consertes Tus inquietudes y si no enriquecerás Los viejos no resisten los fracasos No pueden ya volver a comenzar El joven que tropieza en el camino Con fortitud se vuelve a levantar Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que el corazón, que el corazón consertes Tus inquietudes y si no enriquecerás Yo conozco dos viejitos que son jóvenes de espíritu El doctor Chapatén y mi biscavuelas Ah, pero si ustedes conocen a algún viejito Que de veras este viejito Cuídenlo mucho y denle mucho cariño Recuerden que... Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que el corazón, que el corazón consertes Tus inquietudes y si no enriquecerás Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que el corazón, que el corazón consertes Tus inquietudes y si no enriquecerás